En la que es Sabiduría Maya Solkin, conócete a ti mismo A ti misma Viernes 12 de Julio Del 2019 Tenemos el día de El Sol Cósmico Oxlajuna How El Quino día Número 260 Finalizamos un giro del Sol Tenemos el último portal de activación Galáctica en este día La energía es más intensa Mantener nuestra paz, nuestra armonía Finalizamos la trecena Maya Wanda Encantada de La Estrella Que es Mantener la paz y armonía Entonces en este día Si sucede alguna situación caótica Densa que se puede evitar En ocasiones es mejor tener paz y armonía Que entrar en situaciones Que nos sacan del centro El Sol Ajao Glifo Maya Número 20 El último de los sellos Y también Puede ser el cero En ciertas ocasiones Enúmero el Sol El Inicio y el Final El Sol Ajao Nos ilumina a todos por igual Nos ama incondicionalmente Sin importar Si trabajamos nuestra luz O nuestra sombra Recibimos su energía e información El Sol es muy importante Para los mayas Emite 260 pulsaciones Para los mayas El tiempo son ciclos Por eso Utilizaban aproximadamente 20 calendarios Tenían una fascinación Con el tiempo Se daban cuenta Que no podían medir el tiempo Como tal Pero que si podían ver Las cualidades del tiempo Cuando sabemos las cualidades Porque con el calendario gregoriano Realmente no importa Es solamente para Para ver cuando son fechas Que no se trabaja Celebraciones Y cosas así Pero no nos ayuda Un buen día Para amar incondicionalmente Sin condiciones La mayoría de las personas Condicionamos Decimos que no Que amamos incondicionalmente Pero condicionamos Cuando se cumplen Nuestras expectativas Fluimos Pero si no Tenemos conflicto Especialmente En las relaciones Íntimas De pareja Al principio Cuando uno se quiere Conquistar Cumple las expectativas Del otro Y por eso Uno se enamora Una vez ya conquistado Unos meses Pasan Y es diferente Amar incondicionalmente No es Soportar Todo tipo De abusos Porque así Nos condicionan Como tipo Mártir ¿Verdad? Que me pisoteen Que me traten mal Para los mayas No solamente Somos responsables Karmáticamente De lo que hacemos Pero también De lo que permitimos Que nos hagan Si has estado En una relación Tóxica Abusiva Es porque Lo has permitido Y es quizá Una lección Aprender a salirse De ahí Amorosamente La gente Nos trata No como Los tratamos Así nos condicionan Como con dichos Como ese Torcidos La gente Nos trata Como nos Tratamos Buen día Para poner Límites Amorosamente Para amar Incondicionalmente Para iluminar Es el fuego Universal El sol El tono Tonal Trece Numerología Maya Las dos Barras Y los tres Puntos Oxlajun Es el último De los tonos Y con este Tono Trascendemos Esta trecena Maya De la estrella De El tiempo Es arte Mantener Nuestra paz Nuestra armonía Brillar Como estrellas Amando Incondicionalmente Es la Trascendencia Que es Trascender Por ejemplo Trascender Creencias ¿Verdad? Trascender El ego Poder ir Más allá Trascender Nosotros Cuando dejemos Este plano No nos van A recordar Por la cantidad De dinero Sino por los valores Y ayudamos A hacer un cambio Eso es Trascender Vivir En la memoria ¿Verdad? De los demás A pesar del tiempo Cuando ya no Estemos aquí Lo que más Nos limita Son nuestras Creencias No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Nos guía La semilla Can Clifo Maya Número 4 La semilla Nos invita A romper Esas cáscaras A salir De ese Caparazón Para los Mayas La vida Nacemos Como semillas Y la vida Es una oportunidad Para romper Esas cáscaras La vida Es una oportunidad Para florecer La semilla Nos recuerda Que el mayor riesgo En la vida Es el de no Tomar algún Riesgo Y permanecer Como una semilla Porque nos Condicionan A buscar La seguridad Somos adictos A buscar Seguridad En todo En las relaciones Trabajo Salud En todo Y la adicción A toda inseguridad Que tenemos Es esa adicción Ser espontáneos El Kine Análogo Es la tormenta Kawak Clifo Maya Número 19 La tormenta Es la forma Más pura De energía Que nos muestra La naturaleza Y se relaciona Con la energía Acelerar Procesos Cambios Aceptar El cambio No Resistir El cambio Porque como Lo resistimos Por eso Sentimos dolor Que fluir La vida Es cambio Buen día Para canalizar Nuestra energía En actividades Físicas Artísticas Creativas Porque si se bloquea Podemos sentir Emociones Densas La tormenta Avisa Huele Húmedo Se ve El cielo Nublado Si hay alguna Tormenta Alguna situación Familiar De relación Alguna amistad Que ves que se está Acercando una Tormenta Y deseas Mantener tu paz Y armonía Especialmente En esta Trescena O onda De la estrella Mantente en el centro Y procura Evitar El poder El poder oculto Es el dragón Imish Clifo Maya Número uno Y es el inicio Es el nacimiento Es la confianza Y el poder De confiar Confiar Caminar tu camino Con un corazón Abierto Nada nos va a faltar También agradecer Dime que tanto Deseas Te diré que tan vacío Que tan vacío Estás Dime que tanto Agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno Eres Y bueno El quinantípoda Es el reto El desafío Del día Y es el reto De perro Oc Clifo Maya Número 10 Y el perro Es la lealtad Maravilloso Ser leal Sin embargo La única Y verdadera lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nuestro camino Y la mayoría Tendemos a ser Como ovejas Ir en grupo Y lo que hagan Todos Sentimos que es Lo correcto A menudo Se puede sentir El camino Un poco Pues un poco Solitario Porque cuando Comienzas a vibrar Diferente Uno se separa Quizá ya no te vibran Las mismas personas Las mismas pláticas Los mismos lugares Estás expandiendo La conciencia Y luego se puede Sentir solitario Y es fácil Regresar con los demás Y ser parte Del rebaño ¿Verdad? Siempre hay una oveja negra Y bueno Ser leal A nuestro camino Transitando El castillo verde Central Del encantar Trascender Especialmente Creencias limitantes Y hasta el 26 de julio Tenemos el año De la luna cósmica Sentir las emociones No consentirlas Consentir una emoción Es volverla a sentir Es como te estoy Consintiendo Y volviendo a pensar Y como que no te suelto Pero hay que sentirlas Y evitar reprimirlas Y bueno Finalizamos La onda encantada De La estrella Vamos a empezar Comienza un nuevo ciclo En el Ki número 1 Con el dragón La onda encantada Del dragón magnético Que van a ser 13 días Para confiar Agradecer Para iniciar Algún proyecto Ahora es un tiempo Maravilloso Usualmente Yo cada nuevo ciclo Empiezo algún proyecto Y así se ha dado Y cada vez me doy cuenta Como Como nos sincroniza El Sol El dragón Nos nutre Y bueno Finalizamos Esta trecena Maya Bonda encantada De la estrella La mat La cual Nos ha invitado A mantener Nuestra paz Nuestra armonía Siendo más conscientes No dejando Que las cosas Nos pasen Es respondiendo A las situaciones Siendo más conscientes De nuestros pensamientos La mayor obra de arte Que podemos crear Como artesanos De la vida Nuestra propia Transformación Brillar como estrellas Y evitar ser dramáticos Porque nos podemos perder Las situaciones densas Nos olvidamos Y nos envolvemos Dramas familiares De pareja Y es como Estamos tensos Con estrés Constante Entonces hay que ser Más conscientes Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Literalmente Una video lectura Compartiendo Similar a esto 35 minutos Información Acerca de ti Conoce La tendencia En tu dualidad A través De una sabiduría Ancestral Cómo integrarla Tu luz Tus sombras Tus dones Desafíos Propósito Y mucho más Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Te interesa Una consulta Personal Vía Skype O conocer Más acerca De cómo funciona El Solking A través De un curso Vía internet Con apoyo Vía Whatsapp Aprende A hacer Carta natal Es mayas Si requieres Información Visita Factormaya.com Hay un enlace En servicios Con toda la información Gratitud infinita Nuevamente Te reconozco Los valoro Y respeto Luz Paz Amor Sabiduría Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En tu camino In Lak'esh Te reconozco Valoro Y respeto Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho